Esta noche, como usted puede observar en pantalla, nos honra con su presencia el director general del Palacio de la Música aquí en Yucatán, Malek Abdalá, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Bienvenido. Una gran oferta la que se puede encontrar en este importante museo que es de reciente creación. Así es. El Palacio de la Música se inauguró el 25 de junio del año 2018 y pues bueno, este espacio está abierto al público. Tenemos dentro del Palacio de la Música el corazón, que es el museo del Palacio de la Música, que es este me gustaría hablarte al final. Y antes me gustaría platicarles del Palacio como tal, que es todo un recinto que cuenta, por ejemplo, con una terraza que es rentada para eventos sociales. Correcto. Es donde se busca que también haya música. Todos estos espacios, la búsqueda es que generen el recurso para el propio sostenimiento del fideicomiso del Palacio de la Música. Es decir, tenemos la obligación de generar nuestros propios recursos y subsistir. Así mismo tenemos dos espacios que son pasillos para galerías. Allá puedes hacer ruedas de prensa, presentaciones de libro, cócteles. Y tenemos dentro del propio Palacio una sala de conciertos para 458 personas. Espectacular. O sea, con un audio increíble, el cual está hecho con maderas de la región, con puro tzalán. Y pues es una belleza. O sea, allá se llevan a cabo conciertos de tanto de oferta cultural que realiza la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán, como de particulares que rentan el recinto para llevar a cabo sus conciertos. Asimismo, contamos con un patio de cuerdas, que allá se pueden llevar a cabo serenatas, eventos. Ya tuvimos una pasarela dentro del Merida Fest. Y esos son los espacios. Adicionalmente tenemos una fonoteca, la cual va a ser inaugurada, esperamos, en un par de meses, que va a ser de acceso libre y gratuito para el público, para que tengan acceso al acervo musical de la Nación, que sería la segunda fonoteca más grande del país, de manera digital. Y pues bueno, ya es platicarles un poco del museo. El museo, todo este recinto del que les hablo, está construido sobre el Museo del Palacio de la Música, que es un museo interactivo, que es del Centro Nacional de la Música Mexicana. Este museo es lo que antes era el estacionamiento del ex congreso y es una belleza. Todo es interactivo. Todo es interactivo. No piensen en un museo que son piezas históricas, artesanías o algo por el estilo. Son realmente... Todo es digital. El museo se compone... Es un viaje que te va llevando. Entras al museo y te da la bienvenida al maestro Armando Manzanero en un holograma. Tiene una guitarra que te permite conocer los sonidos, cómo le va a dar un perro, cómo suenan las palomitas en el cine, que vayas conociendo los sonidos. Y empieza un viaje todo con museografía ad hoc al tema que te va platicando, que te habla de la música prehispánica, la música sacra, la música profana, la música del siglo XIX. Y cada una de las pantallas trae contexto, divertimento, tiene un juego para que conozcas un poquito lo que acabas de leer, música, contexto, historia. Y empieza el viaje por la música, donde pasas por culturas musicales, te platica un poco de cómo se creó el mariachi, el son jarocho, la música norteña. Pasamos por una ludoteca. En la ludoteca tenemos actividades para los niños de cualquier edad para que se vayan involucrando con la música, la vayan conociendo. Esta ludoteca funciona de martes a viernes, de dos y media a cuatro de la tarde, y sábados y domingos, de diez de la mañana a cuatro de la tarde. Y los niños van participando, aprendiendo a tocar la guitarra, pronto queremos adicionar violín, y que vayan conociendo un poquito de la música. Sigue este viaje por la música, y pasamos por la música yucateca. Estamos en un patio de Yucatán, donde en los balcones te ve la población yucateca, y tienes un tutorial de la jarana. Ves a los extranjeros, a propios y extraños, bailando la jarana, haciendo el zapateado, los aplausos, mientras te explica el maestro Julio cómo se lleva a cabo la jarana. Y a tus espaldas tienes una pequeña réplica del Museo de la Canción Yucateca, donde se habla de la trova y de la canción yucateca. Luego empezamos por la música en el teatro, la música en el cine, la música en la radio, la música en la tele. Todo vas viendo por salas, cómo va evolucionando. Y bueno, el de la música en la radio, mi favorito. Es una cabina de radio donde hay un piano real, que era de la maestra Judit Pérez, y se donó al palacio. Y tienes al flaco de oro, al maestro Agustín Lara, en holograma, tocándote Farolito, o luego Consuelito Velázquez, tocándote Bésame Mucho. Es algo que te eriza, te eriza porque de verdad crees que están allá, tocándote en vivo. Y seguimos por el palacio, cuando le pones un rostro a quien escribe las canciones, donde están los artistas compositores, los artistas intérpretes, una sala dedicada al maestro Armando Manzanero, con una entrevista que le hace el maestro Luis Pérez Sabido, una sala de José Alfredo Jiménez, recordándonos la música tradicional mexicana. Y cerramos con la música contemporánea, donde en la música contemporánea, pues están artistas actuales, hablando del Palacio de la Música, un juego de trivia, que hagas tu propia mezcla de música, que hagas tu portada de LP. Te digo, es un viaje por toda la música, por la historia de cómo se ha ido introduciendo a través del tiempo. Y está diseñado en teoría para niños de 7 años en adelante, pero yo te puedo decir que hay niños de 3, de 4 años, que salen fascinados, porque pues todo es color, es música, es sonido, entonces lo disfrutan muchísimo. Entonces, pues hacerles la atenta invitación, de que nos acompañen. Es un museo que funciona de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y platicarles un poquito que actualmente es gratis, el marzo seguirá siendo gratuito para todo el público, y a partir de abril ya tendrá costo, sin embargo, por instrucciones del gobernador Mauricio Vila-Dosal, de abril hasta mediados de mayo, los yucatecos seguirán siendo de manera gratuita. Para que tengan la oportunidad de conocerlo, ahorita en Semana Santa, en las vacaciones, en días inhábiles operamos, queremos que vayan, que nos visiten. Hemos tenido más de 48 mil 500 visitantes desde su apertura, pero creemos que es poco, creemos que la gente necesita saber disfrutarlo, y que la música les llegue, la cultura les llegue, y lo disfruten, y lo repliquen con sus amigos. Adela, interpreto también que algo importante es que este espacio está abierto también a particulares que deseen desarrollar alguna actividad ahí adentro. Totalmente. Como tal, el fideicomiso tiene los espacios en renta para los particulares, para que puedan desarrollar sus propias actividades culturales, que puedan realizar su negocio, es decir, pueden rentar la sala de conciertos y vender sus boletos de modo que sea rentable para ambas partes, y que el fideicomiso se pueda sostener y dar el servicio que merece, el mantenimiento, poder mantener el recinto así por siempre, para que la gente lo siga disfrutando, como la calidad que representa el Palacio de la Música. ¿Cómo tener acceso a esto? ¿Es ir directamente? Sí, tanto tenemos nuestras redes del Palacio de la Música oficial en Facebook, como en el teléfono del Palacio de la Música, como ir personalmente, así mismo pueden llamar, agendar, por ejemplo, una visita, las escuelas pueden agendar una visita de manera gratuita y se les da un recorrido guiado, tenemos personal que se dedica a las ventas, es decir, nos llama, se les da un recorrido por todo el Palacio, por todos los espacios, que los conozcan, se platica de los precios, de las posibilidades de descuentos, de las posibilidades de apoyos a través de sede culta, a través de otras instancias, y la idea es que la propia oferta cultural la hagamos conjunta, la hagamos tanto el Palacio, como la Secretaría de la Cultura, como los particulares, que puedan llevar esta oferta cultural al público general. Excelente, bien, pues, Malek Abdalá, director general del Palacio de la Música, por eso mucho, que hayas aceptado la invitación, sobre todo para conocer este gran abanico de opciones que tiene este importante recinto de la música. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y esperemos pronto podernos encontrar de nuevo y seguirles platicando de lo que viene para el Palacio de la Música. Será un placer. Muchas gracias, buenas noches. Vamos, una pausa es breve, regresamos con más información. Eclipse, Televisión Digital.